En conflicto, vecinos que están bloqueando la avenida Petrolera, otro grupo de vecinos que están bloqueando el ingreso al botadero de Caracara. Vamos a tomar contacto con nuestras unidades móviles, estamos desplegados en diferentes puntos para conocer cuál es el panorama a esta hora de la mañana, tanto en la avenida Petrolera, en Caracara, y también que la basura se va jubilando en diferentes puntos de la ciudad. Empiezo contigo, Marcelo Beltrán, ¿cuál es la información que nos tienes a esta hora? Un bloqueo que no ha cesado desde la jornada del día de ayer, en horas de la mañana, se instaló en este punto, en el kilómetro 6 de la avenida Petrolera. Quiero que observe que la vigilia se mantiene por parte de los vecinos del Distrito 15 que han radicalizado sus medidas, han llenado con promontorios de tierra el paso, la avenida, como podemos observar en las imágenes, y bueno, tienen un pliego petitorio de cinco puntos, dentro de los cuales el más resaltante es la descentralización de la Universidad Mayor de San Simón. Como podemos observar, ellos han armado ya básicamente piedras acá en la avenida, están dispersadas en medio de la vía, y no solamente en esta zona, sino en las calles adyacentes, y los vehículos están teniendo que desviar y buscar rutas alternativas para llegar a sus destinos. Nosotros les estamos mostrando cómo ya la gente también a estas horas de la madrugada va caminando por la zona para tratar de llegar a su rumbo, y bueno, en este sentido, nosotros tenemos que manifestar que ellos mantienen esta medida de presión. Se trata de vecinos del Distrito 15. Reiteramos que manifiestan que es una necesidad para sus hijos, los estudiantes, tener algunas carreras acá, en este caso, como hemos podido observar, en la Villa Sudamericana, que es el lugar donde, según lo que manifiestan, también no han sido escuchadas por la viceministra de deportes. Nosotros les estamos mostrando imágenes en vivo de cómo ellos han instalado esta vigilia, están prácticamente en toda esta rotonda que se tiene acá en este punto, que da acceso, además, al ingreso del botadero de Caracara, donde también sabemos que existe otra movilización. Es lo que podemos mencionar a estas horas de la mañana. La vigilia se mantiene acá en este punto del departamento, en el kilómetro 6 de la avenida Petrolera, donde ya han pernoctado, prácticamente se han mantenido acá durante toda la jornada del día de ayer y durante toda la noche. A ver qué es lo que sucede durante esta jornada, si se puede encontrar una solución al pedido que tiene este grupo. Y el otro frente de conflicto es el botadero de Caracara, la acumulación de basura, el que se está registrando en este sector, pero voy a mostrarle estas imágenes de cómo se encuentran los contenedores. Por ejemplo, en la avenida Humboldt, que es un punto verde, un punto de reciclaje, ya se va acumulando gran cantidad de basura, tal como vemos en imágenes. Ayer, más de 400 toneladas ya se han ido acumulando, imagínense, para el día de hoy y en el transcurso de los siguientes días. Estos son los puntos verdes que están habilitados por parte del municipio, que se van llenando. Algunos ya han colapsado. Nuevamente, tenemos que hablar acerca de este tema. Vámonos en vivo hasta la avenida Segunda Circunvalación, porque se ha suspendido el recojo de basura. Natalia Dávalos, buen día. Tatiana, nosotros llegamos en este momento hasta el punto verde de la empresa municipal de aseo, que queda ubicado en la Segunda Circunvalación y Pintumayo. Queremos mostrarles cuál es el panorama. El segundo día que ya se registra en el sector de Caracara, pues la basura ya se está acumulando en este sector. Son diferentes los desechos que estamos viendo en este momento. Algunos recolectores también ya se encuentran trabajando en este sector. Y bueno, hablando con el gerente de Emsa, nos decía que la basura que se acumula al día es 630 aproximadamente hasta 650 toneladas. Y esta cantidad de basura, pues no está ingresando al botadero de Caracara y tampoco hay dónde dejarla. Es por eso de que está así en este momento en los diferentes puntos verdes que hay en la ciudad. Vamos a hablar en este momento con el gerente de Emsa, Jorge Zambrana, para que nos pueda dar un poco más acerca de los detalles de qué es lo que va a pasar con estos residuos. Gerente, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la apertura. Gracias a la teleaudiencia, don Intel. Efectivamente, el día de ayer, como ustedes conocen, saben, hemos sufrido un nuevo atentado contra la salud de la ciudad de Cochabamba. Todo cercado, se ve imposibilitado de poder normalmente depositar sus residuos en los caros recolectores. Por eso es que el día de ayer, ya en segundo turno, nos hemos visto en la obligación de suspender el servicio debido a que los caros ya que empiezan a salir a circular en vías desde las 5 de la mañana, ya a las 9 ya estaban llenos y no se ha podido ingresar a Caracara a hacer el baseado correspondiente de los camiones y eso nos ha perjudicado en el trabajo. Entonces tenemos las 630, 650 toneladas que normalmente hacemos el ingreso diario. Ayer no lo hemos podido hacer y lamentablemente no sabemos hasta cuándo vaya a ser este perjuicio a la ciudadanía debido a que no tenemos conocimiento de que se estén estableciendo meses de diálogo para poder darnos solución a este problema. ¿Cuántos carros basureros son, gerente, los que por el momento se encuentran varados en la ciudad? Son los 55 carros basureros que tenemos, los que hacen la recolección diaria de las diferentes OTBs en las rutas que tenemos establecidas de lunes a domingo. Sin embargo, bueno, estamos con ese problema y los puntos verdes, como usted está viendo en el transcurso de la noche, ya se han llenado en realidad todo el día de ayer en la noche y el día de hoy estamos empezando ya a ser en forma ordenada para que no se vea desorden ni caos. Sin embargo, cabe aclarar que el servicio de limpieza de la ciudad se está desarrollando con normalidad, el servicio de limpieza en mercados igual y lo que representa ser también hospitales. Ese servicio hospitalario no lo podemos suspender. Y aprovechando la cobertura que ustedes nos dan, exhortamos y solicitamos a la gente que cotidianamente espera el carros recolector, el día de hoy no va a salir, entonces a la gente que maliciosamente deja también en las esquinas la basura, les pedimos nuevamente que no lo dejen porque no va a haber quien la levante. Este es un problema que venimos sopesando día a día, multando a la gente, sancionándolos con una papeleta, con segunda papeleta y la gente continúa en ese mal hábito de dejar la basura en las esquinas. Entonces, les pedimos nuevamente a toda la población, a la ciudadanía en su conjunto, que no hagan ese trabajo, lo dejen en su casa porque lamentablemente el servicio está interrumpido por este conflicto que tenemos en Caracaro. Muy bien, le agradecemos, gerente. Y escuchábamos entonces las recomendaciones por parte de Jorge Zambrana, quien es gerente de la empresa municipal de aseo, y mientras tanto, este es el panorama. Continúa acumulándose la basura en diferentes puntos de la ciudad. 55 carros basureros parados en IMSA que no pueden salir a hacer el recojo de la basura por el bloqueo que nuevamente se registra el ingreso del botadero de Caracara. ¿Y qué pasa el ingreso del botadero de Caracara? ¿Cuál es el panorama, Elio? Buen día. Buenos días. Se cumple el segundo día de bloqueo en el ingreso al botadero de Caracara. Vamos a mostrarle el ambiente en este momento. El día de ayer se vaciaba este promontorio de tierra y piedra en la puerta misma de ingreso al botadero de Caracara y se han colgado estos letreros, estas pancartas que piden básicamente la aprobación de la licencia ambiental. También este pedido no solamente es para la alcaldía, sino para la gobernación del departamento y que las autoridades competentes puedan atender esta demanda. Licencia ambiental para poder trasladar el botadero de Caracara a la zona de Sacabamba. Los vehículos, los carros basureros están en la avenida petrolera, prácticamente no han podido llegar hasta este lugar y la medida de presión continúa. Nosotros vamos a conversar con el presidente de la mancomunidad de Caracara, don Félix Mamani, para justamente conocer qué es lo que va a pasar en esta jornada. Don Félix, buenos días. ¿Se mantiene este bloqueo? ¿Han recibido alguna respuesta por parte de las autoridades? Así es, hoy día más bien vamos a masificar con nuestras bases más, porque ayer sí, como representantes de cada OTB o de organización estábamos, pero hoy día ya es con nuestras bases, porque para nosotros no hay una seriedad de nuestras autoridades, tanto de la alcaldía o del gobernador, más que todo, ¿no? Porque parece que aquí no van a dar solución sin presión de la gente o sin el bloqueo. Por ese motivo nosotros ya nos hemos organizado, hemos bajado a nuestras bases anoche, pero en las reuniones que hemos tenido vamos a salir más bien 100% con nuestras bases. ¿Van ustedes a acudir al diálogo si son llamados por parte de la gobernación o están pidiendo que las autoridades vengan hasta este lugar? Estamos pidiendo más que todo que tienen que venir las autoridades, tanto el gobernador y la alcaldía, porque ya como dirigentes hemos hecho seguimiento, hemos ido a buscar a sus oficinas, pero ahora no vamos a ir nosotros, vamos a esperar que estén en el sector. Muchas gracias, don Félix Mamani, presidente de la Mancomunidad de Caracara. Reiteramos, el ingreso al botadero de Caracara está bloqueado desde el día de ayer y los vehículos no pueden ingresar para poder dejar la basura. Este bloqueo es de carácter indefinido y el pedido que tienen ahora los dirigentes, los comunarios, es que las autoridades puedan llegar hasta este lugar para atender esta demanda. Perfecto, hemos visto hasta este momento cuál es la situación, tanto el ingreso al botadero de Caracara, qué es lo que pasa también en IMSA, qué es lo que está pasando en la avenida Petrolera, donde está persistiendo un bloqueo. Así que usted tome muy en cuenta esta situación, si tiene que trasladarse hasta el Valle Alto. He escuchado también las recomendaciones de IMSA, que mantén la basura en casa hasta que las autoridades puedan encontrar una solución.